¡Hola a todos! Bienvenidos a otro nuevo video. El día de hoy estaremos haciendo este lindo y fácil maquillaje de venado. Lo primero que vamos a hacer es hacer las orejitas. Para esto necesitamos papel foamy de estos colores, fieltro, una de adema, tijeras, una pistola de silicón, lápiz y lapicero. Lo primero que vamos a hacer es cubrir la diadema, así que vamos a cortar un pedazo para poder cubrirla. Si no necesitas hacer este paso, mucho mejor. Estoy tratando de no arruinar la diadema para poderla usar después, así que lo único que hice fue pegarle a las dos puntas. Y lo demás estoy usando el mismo material y solo con la presión para poder cubrirlo completamente. Después vamos a dibujar unas orejitas. Y la vamos a cortar. Después usamos la primera oreja para dibujar la segunda, para que queden las dos del mismo tamaño. Con el fieltro vamos a dibujar unas orejitas también, pero más pequeñas, para poder ponerlas por la parte de adentro de las orejas. Hacemos el mismo proceso, hacemos una primero, la cortamos y después hacemos la otra para tratar de que queden iguales. Ya que tenemos las dos orejitas de fieltro, vamos a pegarlas con silicón, con mucho cuidado para no quemarse. En la parte de abajo. Y después vamos a doblarlo, las partes de abajo y la esquina para arriba, para que quede una forma plana para poder pegarlas después. Después vamos a dibujar nuestros cuernos. Yo me basé viendo una foto y dibujándolo así como saliera. Después de cortarlo, usa el mismo para dibujarlas el segundo cuerno. Como este material es muy delgado, se dobla fácilmente, encontré estas flores que tenía desde hace mucho tiempo y les corté un pedazo del palito para poderlo pegar en la parte de atrás de los cuernos para que no se doblen al momento de pegarlos a la diadema. Ya que los tenemos los dos, vamos a pegar los cuernos primero. Le puse un pedacito del mismo material atrás para que no se doble para atrás los cuernos. Después vamos a poner las orejitas a los lados de los cuernos. Y aquí la tenemos, unas orejitas súper lindas y fáciles de hacer. También encontré estas orejitas en la tienda de dólar. Son mucho más pequeñas que las que yo hice, así que decidí usarlas para Alice. Lo único que hice fue agregarle unas florecitas para que se viera más bonita. Ok, ahora es el momento de hacernos el maquillaje. Y voy a empezar yo mientras Alison está aquí teniendo unas caricaturas y comiendo. ¿Estás lista? Sí. ¡Di hola! Ok, vamos a empezar. ¡Gracias! 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 Not much to do except I apologize No, I don't want you back, not at all I just wanted to give you a call I regret what I said at the mall No, I don't even miss you a bit You went out, didn't work, didn't fit And I think you were right, admit I did I hope you hear me through No, I was bad for you So I gotta tell the truth I didn't need to call you a liar I didn't need to start up a fire Baby, hurting you was not my desire But all that I have to do is tell you I'm sorry We got some history, baby It goes back to when you said you liked me When I'm for dinner, the movies I used to think that we were so lucky No, I don't want you back, not at all I just wanted to give you a call I regret what I said at the mall No, I don't even miss you a bit You went out, didn't work, didn't fit And I think you were right, admit I didn't need to call you a liar I didn't need to start up a fire Baby, hurting you was not my desire But all that I have to do is tell you I'm sorry I didn't need to call you a liar I didn't need to start up a fire Baby, hurting you was not my desire But all that I have to do is tell you I'm sorry Baby, I'm sorry Baby, I'm sorry Baby, I'm sorry Baby, I'm sorry I'm sorry I'm sorry Oh, yeah I didn't need to call you a liar I didn't need to start up a fire Baby, hurting you was not my desire But all that I have to do is tell you I'm sorry I didn't need to call you a liar I didn't need to start up a fire Baby, hurting you was not my desire But all that I have to do is tell you I'm sorry Gracias por ver este video, por acompañarnos hoy Espero que les haya gustado y que tal vez les sirva Si tienen la idea de ir a hacer un disfraz de último minuto Eso está muy bueno y muy fácil Así que nos vemos en la próxima